Top Dance Canarias 2011 Ven el campeonato de Hip Hop and Funky este 30 de septiembre A las 21 horas en el recinto ferial de Puerto del Rosario Inscríbete ya, solo para mayores de 14 años Montaremos con un jurado compuesto por Maribel del Pino, Noelia Torres y Fidel Buica Organiza la asociación cultural Más Dan Patrocina el Ayuntamiento de Puerto del Rosario Colabora Cabildo de Fuerteventura Más información en puertodelrosario.org Y en el teléfono 660-514705